Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no ¡Soy muy guapo! ¡Soy muy guapo! ¡Ahora, cómo has hecho eso! Te apoyo yo, pues ya, a ver, a ver ¡Soy muy guapo! ¡Eres feo! ¡Eso no es lo que he dicho! ¡Eso no es lo que he dicho! ¡Esta cueva está maldita! ¡Pero tiene razón! Aunque no lo hayan dicho, él tiene razón ¿Pero creéis que aquí haya algo? Porque tantos monstruos estarán guardando algún tesoro, ¿no? Pues puede ser, no sé, pero es muy grande ¡Eh! ¡Mirad ahí adelante hay algo! ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué hay! ¡Hay un agujero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí! Es como si fuese una puerta al inframundo, ¿no? ¡A ver, a ver! ¡No, pero! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero deja ver! ¡Pero por qué te sobas tanto! ¡Eh! ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¿Estás bien? ¡Hala! ¡Que vivo! ¿Vamos allí? ¡No, porque si voy luego huela un perro mojado! ¡No me gusta! Vale, venga, no vayas ¡No! ¡Trolinos! ¡No ha dicho nada, tranquilo! ¿Uf! ¿Estás bien? ¡Uf! ¡Uf! ¡La bordo! ¿Cómo volvemos ahora? ¡Eh, mirad ahí termina el túnel! ¿Creéis que en la salida a lo mejor hemos llegado a China? Pero esto tiene final, Mike Yo que sé, es mi primera visita al infierno, ¿sabes, Timba? ¡Ah, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí hay una sala! ¡Aquí hay una sala! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡La verdad, Mike! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Esta visita! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Eh, mirad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Una estrella del Nether!